Y los integrantes del Consejo Departamental de Cine y Cultura rechazaron el vil asesinato de su colega Mauricio Lezama en la Esmeralda, Arauquita. Se encontraba realizando los castings para iniciar el rodaje. El Consejo de Cine Departamental de Arauca rechazó el vil asesinato de su colega Mauricio Lezama en el centro poblado de la Esmeralda, Arauquita. También dieron a conocer cuál era el trabajo que se encontraba realizando. Nuestro compañero, Consejero Departamental de Cinematografía, Mauricio Lezama, había adquirido, se había ganado una beca del Fondo de Desarrollo Cinematográfico Pro Imágenes Colombia. Ellos, esta convocatoria resultó de hace dos años en el Consejo Nacional de Consejeros Cinematográficos, donde se realizó la propuesta de que las regiones deberían tener un incentivo individual, así como hace dos años se comenzaron a entregar esos incentivos regionales. Arauca ya ha ganado dos veces y Mauricio en esta oportunidad iba a desarrollar un cortometraje, pero el tema tenía que ver con las víctimas del conflicto, titulado Mayo, y se iba a desarrollar en la Emeralda Arauquita. John Carlos Gómez, también Consejero de Cine Departamental, manifestó que la última conversación les dijo que necesitaba algunos uniformes militares para poder realizar este rodaje. De acuerdo a lo que él nos informó hace 15 días que estuvimos reunidos con él, con el Consejero Nacional, Iván Monsalve, él nos hizo referencia a que tenía que conseguir uniformes militares, que tenía que conseguir permisos especiales para desarrollar este trabajo, y tenía que comprarlos, por ejemplo en el caso del armamento tenía que adquirir un armamento, una serie de explosivos para hacer unas detonaciones, entonces es un tema pues que es delicado también porque sabemos que estamos en un área de conflicto. Para uno de sus colegas, Mauricio Lezama, era una persona muy inquieta y siempre luchaba por el cine en el departamento de Arauca. De verdad que fue una persona muy inquieta, en estos momentos Mauricio estaba desarrollando ya, como se dice, en lo que venía, se venía plasmando, el año anterior se desarrolló un taller a nivel de la Orinoquia, imaginando nuestra imagen, donde él fue el coordinador con la Casa Departamental de la Cultura, donde estuvimos, salieron cuatro cortometrajes, se pudieron implementar dos y quedaron dos pendientes, yo estoy en el cortometraje del doctor José Miguel Parales, Huevo de Oro, que se va a desarrollar próximamente en el Festival de Cine, recursos que ya están asignados por la Gobernación y están en proceso contractual y el festival va a ser en homenaje a Mauricio. Mauricio Lezama fue el fundador de cine internacional en esta región del país y que se realizó por primera vez en Arauca. Él fue el fundador del Festival de Cine Internacional de Arauca, donde el primer festival se desarrolló un evento muy importante en el Puente Internacional, lo recordamos, donde se pretendía unir la cultura, obviamente, del llano de Colombia y Venezuela a través de imágenes y plasmarlas en el séptimo arte. Ahora sus compañeros realizarán este Festival Internacional en memoria del hombre luchador por el cine, que los grupos, al margen de la ley, le cegaron sus sueños. ¡Gracias!